Hola que tal amigos como están, hoy vamos a realizar un pequeño video sobre la velocidad del Moto Z2 Force contra el Samsung Galaxy Note 8 Vamos a estar corriendo el benchmark, vamos a probarlo en aplicaciones, en diferentes aplicaciones para probar la multitarea Y por supuesto también vamos a estar probando pues un poco de juegos porque es algo que me gustaría bastante recalcar dentro del video El review de ambos equipos va a estar en la descripción para que veas y cheques el review completamente del Samsung Galaxy Note 8 en la descripción Al igual que el review del Moto Z2 Force por si no los has visto aún Y bueno dicho esto vamos a empezar a correr los benchmarks Antes de empezar con el video te invito que te suscribas si aún no estás suscrito al canal para que no te pierdas ningún video relacionado a tecnología Y por supuesto también sígueme en mis redes sociales y deja tu buen comentario sobre que producto, sobre que equipo te gustaría que hiciera video Ya sea comparativa de velocidad dado que ahorita solamente es un poquito de esto Deja tu buen gusto y dicho esto vamos a empezar la prueba Obviamente se procura que pulsara el click al mismo tiempo en ambos equipos pero pues bueno siempre puede haber un poco de variables Pero es decir la diferencia es mínima, vamos a ver si algún equipo se recupera Vamos a dejar volumen Y bueno primeras impresiones definitivamente la calidad del Galaxy Note 8 es mejor que la del Z2 Force El precio obviamente también es superior pero bueno aquí es donde ustedes van a decir Sabes que vale la pena tantos miles por esta pantalla También quiero que vean la fluidez que el Note 8 maneja es superior a la del Z2 Force Tomando en cuenta que el Z2 Force acabó la secuencia primero Ahorita vamos a seguir realizando estas pruebas para que ustedes puedan ver diferentes imágenes al igual que rendimiento del equipo Pasamos a la siguiente parte ya está en 17% ambos equipos El Z2 Force sigue teniendo la delantera Definitivamente el Z2 Force cargó mucho más rápido que el Note 8 aquí Podemos ver colores más vivos, más saturados en el Z2 Mientras que colores más naturales, más realistas en el Note 8 Aquí el Note 8 ya arrancó con la delantera Estamos hablando de 3D Game Performance Y el Galaxy Note 8 aún está arrasando al Z2 Para algún motivo el Z2 sigue trabado Vamos ya a la siguiente etapa y el Z2 sigue trabado Estamos probando aquí el Benchmark Vamos en 56 contra 17% Esto puede ser simplemente una falla del equipo En este momento puede ser un pequeño bug de la aplicación Ambos equipos cuentan con la actualización más reciente del Benchmark Por lo tanto esto no debería estar pasando Sigue cargando Yo creo que lo voy a tener que reiniciar Vamos a reiniciar esto Pero ojos, quédense atentos al video Porque no siempre el Benchmark tiene la razón Y bueno, tomando en cuenta que el Z2 Force tuvo un super bug O yo no sé qué pasó ahí con la aplicación El Z2 Force se defiende con un puntuaje de 208,459 Mientras que el Note 8 tiene un puntaje de 203,063 Entonces independientemente que se haya crasheado la aplicación En el Z2 Force se le tiene que dar el punto a este equipo Y déjame decirte, no es spoiler alert Pero tal vez sí lo sea Este equipo se sigue defendiendo muy bien en el transcurso del video Y bueno, ahora para juegos me gustaría agregar PUBG Mobile Que es un juego que está siendo bastante popular Y seguramente tú ya lo juegas Mientras jugaba PUBG en mi Note 8 Me di cuenta que la experiencia no era la que yo esperaba Y mucho menos las gráficas con las que corría el juego Dado que tiene que correr todo en Medium o hasta en Low Para poder jugar a gusto Está corriendo la actualización más reciente Igual el Z2 Force en unos momentos Y vamos a comenzar Pero antes que nada hay que ver las gráficas Gráficas, está en alto y en equilibrado Lo vamos a correr así Es más, vamos a poner alto y HD Dado que bueno, es un Note 8 Por el precio, por las especificaciones Por la versión de Android Debería de correrlo Ok, ya estamos aquí en el avioncito Listos para saltar Aquí todo se ve bien Se ve fluido hasta cierto punto Aquí ahorita solito va a despegar el paracaídas Y listo, ok Vamos a empezar a bajar Ahí se está empezando a trabajar un poquito Una cosa de nada de lag No es la gran cosa Ahí está ¿Ven cómo se traba? ¿Ven? Sartén Sartén Ven ese pequeño Ay, 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 ay Es mi amigo Es mi amigo, tranquilos Ok Como pueden ver Pues las gráficas se ven bien Y todo Pero se llega a trabar El juego Ahora vamos a correrlo En el Z2 Y bueno Estamos aquí En PUBG En el Z2 Vamos a checar que las gráficas Estén en HD Y high Ok Start Bueno pues ya estamos aquí en el aire Como pueden ver Unas gráficas bastante fluidas Luego lo sé de que está mucho mejor Que en el Note 8 Saltamos Y vean aquí Ya el mapa ya está Más cargado Que el Note 8 Vamos a asegurar Híjoles Chingada No voy a A ver Voy a soltar el paracaídas Para caer en tierra Como pueden ver No hubo ningún lag Al momento de Sacar el paracaídas Vamos solamente a asegurar Aterrizar en tierra Como pueden ver Ya está cargando el mapa Vamos cayendo Se puede apreciar Más detalle Con cada Mira Ya está cargando Automáticamente Uy Hay un pequeño Tironcillo de lag Ya cargó completamente Aquí la La casa Aterrizamos Y vean O sea Nada que ver Con el Note 8 Corremos Saltamos Nos está trabando nada O sea Vamos a dejar corriendo El monito por un buen rato Vean Se ve o no se ve diferencia Ignoran ahorita La calidad de la pantalla Eso ya es punto Y aparte El Note 8 Ahorita ni siquiera Tiene la pantalla 2K Estamos corriendo Pantalla Full HD Que viene siendo Casi igual Que el Z2 Force Porque es una Full HD Plus O sea No estoy utilizando Todo el rendimiento Al máximo Del Note 8 Por así decirlo Está en optimizado Que es el recomendado Este Y Vean Aquí Hacemos la mira Empezamos a disparar O sea La verdad es que Y esto yo lo sabía O sea Yo cuando jugué PUBG por primera vez En el Note 8 No me gustó mucho Tuve que bajar Las gráficas A Medium O hasta Low Y de la nada Yo dije ¿Y cómo lo corre El Z2? Y me di cuenta Que este teléfono Lo corría perfectamente Entonces ahí fue Cuando dije ¿Sabes qué? Voy a hacer un video De esto Y por último Pues un pequeño recorrido A las redes sociales Vamos a cerrar Todas las aplicaciones Vamos a abrir YouTube Cualquier cosa En inicio Vamos a abrir Este video Carga el video Nos pasamos A Instagram Te recomiendo Que me sigas A la de ya Ok Vamos a deslizarnos Un poquito Le vamos a dar Like a algo Vamos like Por acá Ok Nos pasamos A Facebook ¿Por qué no Facebook? Te recuerdo Que me sigas En la página De Josech TV Si aún no Las he hecho Muy bueno amigo Carlos de Galaxy Apps No eran ese anuncio Orimos Josech TV Punto com Esperamos A que cargue O sea La experiencia En el Note 8 Es bastante buena Es decir Es fluida Ya No tienes que preocuparte Nada aquí O sea Nada más es De disfrutar Carga todo rápidamente Sin problema alguno Nos podemos pasar A Clash of Clans Si quieres También Podemos esperar A que cargue Espero que no haya Alguna actualización O algo así Pues cargue Pues cargue El juego A gusto A gusto Nos deslizamos Y pues Que te puedo decir Es una experiencia Bastante buena También podemos jugar Juegos más pesados Dentro del equipo Y no se va a trabar Tanto Es decir Solamente he visto Que se trabe En PUBG Pro De ahí en fuera No he visto Que se trabe En otros juegos pesados En este caso Gangster New Orleans Como pueden ver aquí Pues el juego Ya cargó Sin problema alguno Nos podemos regresar A la primera aplicación Que era YouTube Le vamos a poner Play Y ahí está O sea El rendimiento Es bastante bueno En cuestión de redes sociales Aplicaciones Y cuestiones de uso diario Vean el skin Que tengo ¿A poco no está chida? Y cuando Jalamos El Z2 Vamos a hacer lo mismo Ya no hay aplicaciones recientes Vamos a abrir Cualquier otra aplicación Vamos a abrir Facebook también Como puedes ver Pues va a cargar Tal vez un poquito Más retrasado Que el Note 8 Vamos a darle like A mi buen amigo Carlos Otra vez Vamos a esperar Que cargue Instagram Esta ya es Mi cuenta privada Vamos a pasarnos A mi cuenta pública Para que vayan Y me sigan Mi buen amigo Android Evolution Carga, carga, carga Sin problema alguno Las imágenes Vamos a irnos a YouTube Y vamos a ver Que nos aparece en Home Aquí Ya cargó Luego luego el video Como puedes ver Y vamos a irnos Nuevamente a Clash of Clans Y ya O sea La experiencia de ambos equipos Es bastante buena En cuestión de redes sociales Puedo decir Que el Z2 Es un equipo Mucho más fluido Que el Note 8 No Es un equipo Más fluido Si La diferencia No es muy grande Pero cuando jugamos PUBG La diferencia Es bastante notoria La verdad Es que el equipo El Z2 Es un equipo Bastante fluido Bastante ligero En cuestión de personalización Lo cual te permite Tener un rendimiento Pues más avanzado Y aquí es donde yo te digo Que el precio No importa Porque pues obviamente El precio del Note 8 Es superior Al del Z2 Porque aquí estás pagando Por un equipo Que viene con muchas más funciones Un diseño Completamente diferente Una cámara Completamente diferente Y por supuesto Como te decía Funciones De una capa De personalización Que no encuentras En el Motorola O en ningún otro equipo Que no sea la marca Ok Dicho esto Yo soy José Ramos De el canal José H.TV Espero que te gustara el video Y dicho esto Con esto me despido Déjate un me gusta Comentario Suscripción Y ahora si Te veo hasta la siguiente Gracias